Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy en el vídeo voy a hablaros acerca de los protectores del pezón de laboratorio Medela. Ya que sois muchísimas mamis las que venís a la farmacia diciéndonos, bueno también muchos papis, diciéndonos que tenéis problemas a la hora de dar el pecho al tener el pezón agrietado o dolorido. Por ello os presento estos protectores que tenéis por tallas. Tenemos la S, la M y la L dependiendo del tamaño del pecho y también del pezón. Y nos van a proteger del dolor y la fricción antes y después de la lactancia, dando tiempo así a que el tejido mamario sensible se cure. Evitan que la piel roce con la ropa y además son muy discretos. Como veis es una membrana de silicona muy flexible y suave que da una sensación brutal de comodidad sobre la piel. Y además se adapta muy bien al pecho y la posición de abertura del protector se coloca directamente sobre el pezón. Además, no sé si podéis verlo aquí, pero tiene unos orificios de ventilación que permiten que la piel transpire y favorecen la curación. Además, a mí me parece lo mejor de todo es que son tan cómodos que se pueden usar entre tomas y durante todo el día. Y lo mejor, nadie se va a dar cuenta que los llevas puestos. Así que nada, si tienes este problema no dudes en comprarlos y si tenéis alguna duda, por supuesto, no os preguntáis. Os mando un besito muy fuerte. Gracias.